La solubilidad del cloruro de calcio en agua a 20 grados celsius es de 74.5 gramos en cada 100 mililitros de solución. Nos piden calcular la molaridad, para lo cual vamos a ejecutarlo por teoremas de álgebra y por factor de conversión químico. Normalmente el estándar de oro para ese tipo de ejercicios es el factor de conversión, así que comenzaremos por ahí. Vamos a plantear un ratio cociente definido para 74.5 gramos de el cloruro de potasio, de calcio digo. Entonces será CaCl2, ya que el calcio tiene dos equivalentes positivos, un cloruro tiene un equivalente negativo. Para tener los dos equivalentes negativos necesitaríamos dos cloruros, dividido entre 100 mililitros de solución. Convertimos de mililitros a litros, sabiendo que litro es más grande y lleva la unidad teórica, y que hay mil mililitros en cada litro. Luego convertimos de gramos a moles, sabiendo que en ese cociente normalmente el mol lleva la unidad teórica, y que los gramos corresponden a la masa molar. Calculamos eso, buscamos en la tabla periódica el peso atómico de calcio, que sería 40.08, más 35.45 del cloruro, que se repite dos veces. El resultado a dos decimales de confianza, 110.98. En el análisis dimensional tendríamos lo siguiente, gramos de cloruro de potasio que multiplica, gramos de cloruro de potasio que divide, mililitros de solución que divide, mililitros de solución que multiplica se cancelan, y el resultado se expresaría en moles del cloruro de potasio presentes en cada litro de solución, que es la definición de concentración molar por factor de conversión. Lo único que quedaría es operar la aritmética, teniendo en cuenta que dos ceros que dividen y dos ceros que multiplican también se cancelan. Así que calcularíamos 74.5 multiplicado por 10, dividido entre 110.98. El resultado para tres cifras significativas es 6.71 moles de soluto en cada litro de solución. Por teoremas de algebra vamos a tener lo siguiente. La concentración molar es igual a cantidad de sustancia sobre volumen. Como lo que me están dando es la masa, sustituimos cantidad de sustancia por el cociente masa sobre la masa molar del soluto. Y ejecutamos ese teorema. La identidad en este caso es el cloruro de calcio. La masa, 74.5 gramos. El volumen, 100 mililitros. Puedo sacrificar mili por la posibilidad de mover el punto coma decimal uno, dos y tres posiciones hacia la izquierda. Lo cual me daría el resultado en litros. Y la masa molar volvería a ser 110.98, pero en las unidades estándar de la masa molar, que son gramo sobre mol. En el análisis dimensional tendríamos lo siguiente. Gramo que multiplica y gramo que divide se cancela. Mol que divide a una división en realidad estaría multiplicando y litro continúa dividiendo. Mol sobre litro son las unidades algebraicas de la concentración molar. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética. 74.5 sobre, abre paréntesis, 0.1 por 110.98. El resultado vuelve a ser de 6.71 molar. Sin importar que lo hubiéramos ejecutado por teoremas de álgebra o por factor de conversión. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre unidades de concentración y propiedades coligativas en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.